Hola, mi nombre es Sandra Lorenti y les presento el Making of de Dios es mi Sustento. Saludos amigo, Manolo Almeida Pérez, el Hijo de Rosa. Su programa de todo un poco internacional, pues se complace en felicitar a una amiguita, una cantautora, una persona especial para mí, y con su más reciente tema, que todavía no lo vamos a soltar por aquí. ¿Por qué? Porque va a participar en el programa de todo un poco y va a escuchar ese tema, entre varios, porque figuran precisamente una producción con alrededor de ocho temas. Sandra Lorenti, mi amiguita Sandra Lorenti, muchas felicidades y definitivamente cada día me sorprende, porque veo que tiene una gran voluntad y un sentido del humor y, por supuesto, mucha paz. Eres pastora también. Adelante siempre. Hola, mi nombre es Ibert Hernández. Busquen en las plataformas digitales la música de Sandra Lorenti, ya que nos trae un nuevo tema llamado Dios es mi Sustento. Tengo el honor y el privilegio de conocer a Sandra Lorenti, esta mujer increíble, esta mujer llena de dones. Desde el 1993 allí conocí a una joven llena de sueños, con un talento hermoso para el canto, la danza, la actuación, y en las artes se desarrolló desde entonces, llegando a ser empresaria, coreógrafa, actriz, también modelo, por supuesto, pero especialmente cantar. Cantar se le da de una forma hermosa y es por ello que he sido parte, gracias a la oportunidad que ella me da y la confianza que tiene en mí, de estar en muchos de sus procesos creativos. Y en este proceso creativo de Dios es mi Sustento, también he tenido el privilegio de estar junto a ella, viendo cómo lo desarrolla, cómo tiene cerca de ella gente que cree en ella y que sabe de la industria, por supuesto. Así que a ti, mi hermana de la vida, gracias por permitirme ser parte de tu vida y tú por formar parte de mi vida. Eres un pilar también en mi vida. Sabes que hemos trascendido distancia y todos los cambios desde los teléfonos análogos, las distancias viviendo. Te deseo todo lo mejor, muchas bendiciones y a la gente que te quiere, que te sigue y que cree en ti como yo, escuchen a Dios es mi Sustento, una alabanza hermosa que sé que les va a encantar y también que busquen las redes de Sandra Lorenti, también su canal, para que vean no solo esta, sino toda la música y los trabajos que está haciendo Sandra. Como una misión que ella se ha puesto para regalarnos y compartir el don tan hermoso que Dios le ha dado, que todo tiene su origen en las artes. Muchas bendiciones. Sandra Lorenti. Para mí, una persona demasiado especial es con quien he caminado este nuevo recorrido de mi vida donde Cristo es número uno, donde lo hago todo para Él. Definitivamente, Él es mi Sustento, como dice el video, y está precioso, está precioso el video. Yo me encantó la historia paralela de la persona adicta, que ella ayuda bien emotivo. Así que espero que esto ministre, porque yo sé que ahí está su corazón, en ministrar para su Cristo que ella tanto ama y adora. Y yo te deseo todas las bendiciones a ti, y al Pastor Chepo también, y a todos. Dios les bendiga. Saludos. Este es Liberty Rolón, cantante, productor, y presidente de Por Tu Arte Corp. En esta ocasión venimos a hablar de los trabajos musicales que ha venido haciendo Sandra Lorenti. Sandra, a quien conocimos a través de los maestros Aymoscar Sierra y mi hermanazo, Cacho Montalvo, quien fue también el arreglista de esta producción. Y entre ellos, y obviamente la iniciativa también de Sandra, me encomendaron la dirección musical a nivel de las voces y lo que sucedió a nivel de los estudios de grabación aquí en Puerto Rico. Anteriormente ya había trabajado en dos producciones con Sandra y el énfasis en ese entonces había sido básicamente de asesorías y de la consecución de las licencias para poder grabar estas canciones tan hermosas. Y Dios de mi sustento no es para nada la diferencia. Yo creo que ha sido el trabajo más interesante en mi humilde opinión que se ha podido trabajar con un nivel de complejidad y de detalle bastante especial sobre todo con el trabajo del arreglo y de lo que ocurrió a nivel del estudio aquí en Puerto Rico. El trabajo excelente que hicieron Yanisha y Natasha en las voces, en los coros y en el saxofón Robert Tonka Santiago. Hice un trabajo espectacular. Le esperamos de verdad definitivamente que este trabajo toque sus corazones y que podamos seguir trayendo ofertas bonitas, ofertas de bien, ofertas que toque el alma y la vida de mucha gente. Y Dios de mi sustento definitivamente es un gran trabajo musical y que esperamos que cumpla su cometido. Contamos con su apoyo y sobre todo sigan en las plataformas digitales a Sandra Lorenti, un excelente cantante y mejor ser humano. Que estén muy bien. Bendiciones, Sandra y que vengan muchos proyectos más como este. El Dios que me desata Hola, les saludo al periodista Jaime Oscar Sierra, periodista puertorriqueño. Conocí a la cantante Sandra Lorenti a través de mi hermano Vicente Martínez. Sandra es un ser humano extraordinario, es una gran hermana. He ayudado en alguna manera, en lo que Dios me ha permitido, para que haya producido tres temas, Soñando con Puerto Rico, Génesis y ahora su nuevo estreno, El Dios de mi sustento. Sandra, gracias por tu amistad, gracias por tu hermandad y te deseo mucho éxito, muchas bendiciones y que el Dios de mi sustento sea el sustento de Puerto Rico. Bendiciones. Chao. Sí, hola. Trabajar con Sandra y con Checo ha sido bien interesante y por esas personas que buscan llevar un mensaje cristiano a través de canciones, de letras de canciones, que sean algunas seculares o no, tienen mensajes positivos para la paz interior y la paz que da Jesucristo. Y ellos consiguen mezclar diferentes negativos en su trabajo. Así que, espero que disfruten que esté el trabajo de Sandra Lorenti. Hola, mi nombre es Isaac Sacco. Yo soy músico, bajista, productor musical y propietario de Redemption Studio en Bayamón. Yo tuve el placer de conocer a Sandra Lorenti gracias a un muy buen amigo que se llama Liberty Rolón que trabaja en publishing que en búsqueda de un estudio para hacer una producción este sencillo de Dios de mi sustento pues le refirió mi persona. Ella vino al estudio y verdaderamente como persona encontré un ser especial. Ella junto a Checo también, a José y a su hija que vinieron aquí al estudio grabaron este sencillo de Dios de mi sustento que es una canción muy especial para todos aquellos que conocen de la música cristiana, la música sacra en Puerto Rico, una canción muy reconocida que la hizo famosa un grupo que se llama 33DC y un compositor Raúl Burgos. Excelente talento, Sandra Lorenti tiene una voz muy comercial si vamos a llamarle o describirla de una forma, es muy agradable escucharla, tiene una tremenda capacidad para cantar. Así que espero seguir viéndola por aquí por Redemption Studio en Bayamón. ¿Cuál fue mi función? No solamente mi función, función del staff aquí de Redemption Studio que está también Jordi que estuvo en las sesiones, Rosario, ingeniero aquí también de Redemption Studio, nuestra función era velar que la grabación saliera pura, completamente limpia, sin ningún tipo de artefactos, distorsiones y fue bien fácil en el caso de ella porque tiene un muy buen control vocal, aquí pues yo la grabé, estuvo en los controles y Jordi estuvo en los preamplificadores y todo lo que tiene que ver con el signal flow, con la señal. Así que esperamos que que Sandra Lorenti también siga viniendo por aquí en Redemption porque tiene las puertas abiertas para trabajar, igual ustedes. Hola, mi nombre es Natasha Cristin Davila Lorenti y yo soy Janisha Cristin Davila Lorenti. Pues fue una experiencia gratificante, muy, me sentí muy bendecida por poder participar y ser parte de tremendo proyecto con mi Titi, que es algo que se había soñado hace mucho y se logró trabajar en esta ocasión. ¿Verdad? Fue un momento demasiado especial. Titi, pues, nosotros llevamos lejos mucho tiempo y era algo que tenía en su corazón que quería hacer, hacernos parte y, pues, nosotras no habíamos podido trabajar en un proyecto así juntas nunca y el hecho de que lo pudimos hacer en familia con Titi, pues, quiero mi corazón. Fue bien bonito. Estoy sumamente contenta y extremadamente orgullosa porque ha sido una experiencia muy increíble y bien satisfactoria el poder verlo hacer lo que él sabe hacer, lo que lo hace brillar a él en lo que es la música específicamente y escucharlo nada más y poderlo ver grabar como hace en otras ocasiones y está con una inspiración mucho más grande porque fue en familia y especialmente para el Señor me llena de emoción y de mucha gratificación en el corazón. Pues, para mí ha sido una experiencia maravillosa el poder trabajar junto a mis sobrinas Natacha y Yanicha. Este, ha sido una bendición realmente un sueño hecho realidad porque hacía desde muy chiquitas ellas han participado conmigo en distintas actividades una que participaron cuando eran chiquitas haciendo ella de Paula Abdul y ella de Gatita. Sí. Este, en otras ocasiones que también he cantado han venido a la tarima y han bailado también en las partes de cuando era líder recreativa en recreación y deportes también han estado participando en baile y de alguna manera las siempre han estado Hola, mi nombre es José Pérez soy el dueño de JP Productions Film y esto ha sido una experiencia maravillosa porque he podido desarrollar este video que ha sido un video muy especial para, no solamente para mi esposa sino que también lo hemos hecho ya anteriormente en las producciones anteriores pero este es muy especial porque hemos podido realizar una producción maravillosa. Esta producción se la dedicamos a nuestro señor porque sabemos que va a ser de bendición para muchas personas esperemos que pueda llegar y tocar los corazones de muchas vidas porque fue hecho para la honra y la gloria del señor así que lo puede encontrar en las redes especialmente en youtube y compártalo porque sabemos y así como decimos compartir es vida Dios les bendice Gracias Sandra y yo nos conocemos hace más de 30 años ya hemos trabajado siempre juntos nos conocemos muy bien y hay tremenda que me trabaja a trabajar ha sido para mi un honor gracias por contar siempre conmigo con un fin y un propósito aún mayor para ganar almas para el reino de los cielos así que gracias Sandra por siempre estar por siempre incluirme y ahora más todavía Gracias a Marco que lo conozco hace muchos años atrás cuando estaba en Broadway Center Broadway Center él estaba conmigo y me dio ánimo en un momento donde yo pensaba ya no seguir y él me exhortó me dio ánimo y quien iba a decir que 30 años después nos iba a unir al Señor a través de su propósito para hacer cosas para su reino así que para mí es una bendición tenerte en mi vida y espero contar contigo siempre así que eso va a ser así para la gloria de Dios gracias cada vez que Marcos y yo nos hablamos siempre me recibe de una manera muy peculiar Sandra eres Lorenti si quieres conocer más de Sandra Lorenti puedes buscar en YouTube como Sandra Lorenti oficial también en Instagram en Facebook como Sandra Lorenti y sé que también en las plataformas musicales en todas ellas puedes buscar por el nombre de Sandra Lorenti y vas a encontrar distintas canciones que esta servidora tiene para todos ustedes y con mucho amor también para mayor información pueden llamar al 480-522-7883 Dios les bendiga